Bueno y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, unas 39 minutos de la tarde y mira calientito aquí nos está llegando esta nota de prensa de helados bon que está introduciendo nuevos sabores, está introduciendo en este mes de febrero mango mix. Ay me gusta como se oye, el mango es una de mis frutas favoritas y déjame ver si lo explica por aquí, dice que es un cremoso helado a base de esta fruta cultivada en nuestras tierras del campo, tiene cintas de pitahaya con frutos rojos y trocitos de fresas, todo netamente dominicano y que estará disponible a partir de mediados de febrero en todas las heladerías bon. Además déjame ver, bueno esta es la plataforma enamorado de lo nuestro y ahí en esa plataforma hay ocho sabores elaborados con frutas e ingredientes de nuestros campos. Ahí está, déjame ver, el helado de café colado cosechado en jarabacoa, helado merengue de quisqueya elaborado con el mejor dulce de coco de vaní, está el helado de macadamia procedente de San José de las Matas, el helado Don Alfonso con chocolate y café, ese es mi helado favorito. Chocolate y café originarios de jarabacoa, la paleta de chinola natural con chinolas de Monteplata, la paleta de mango de vaní, paleta de coco y la paleta de fresa. Así que ahí hay ocho sabores, pero vamos a invitarle a que pruebe, ahora voy a arrancar para allá de una vez, a buscar el mango mix, que es este nuevo sabor de helados bon, apoyando los campos, apoyando nuestro desarrollo agropecuario en la República Dominicana. Excelente, estaremos probando todos estos productos. Mira, Ravelo, te traje esta información y creo que necesita un análisis bien profundo y es bueno de estas estadísticas de cambio de consumo y de lo que ha venido evolucionando el consumidor dominicano. Ya que nos llega la información de que el consumo de vino en República Dominicana se ha duplicado en los últimos 10 años, ya lo sabes, se ha duplicado en los últimos 10 años. El consumo anual del 2014, esto es en litros que lo voy a dar para que vean la evolución, del 2014 era 4.438.000 litros de vino por año por parte del dominicano. Bueno, a la fecha, 10 años después, 8.417.000, el doble, señores, de vino se está consumiendo en República Dominicana. Pero para que tú veas, yo agarré la misma información y cuando vi la gráfica, me preocupé. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es que el pico de consumo de vino fue el año 2020. ¿Pandemia? Casi 10 millones de litros. Sí. 9.999.000, ¿qué es cuánto? 10 millones de litros. Luego, en el 2021, vamos a decir que fue una baja que yo no diría que es sustancial, porque de 10 millones a 9.820.000. Y si pensamos que en el 2020 estábamos trancados en pandemia, eso explica muchas cosas. Pero entonces viene el año 2022 y el consumo se cae a 7.609.000, lo cual es bastante. Eso es casi un 20% de caída. Sí, un 20% de caída. Hay que ver los factores. Yo tengo uno. Yo tengo uno. Ahí vuelve y aumenta, en el 2023, a 8.417.000. Aumenta bastante. Ahí aumentó bastante bien, pero yo, lástima que no tenemos ese tipo de análisis acá, o de estadísticas, de investigaciones de mercado, pero lo que a mí me ha llamado más la atención era que el consumo de vino traía una tendencia muy buena de crecimiento, 4 millones, en el 15 fueron 6 millones, después 5, 4, 6, 6, pero subió hasta 10 millones, 9.800.000 y de ahí ha caído, aunque parecería que se va a ir recuperando en el tiempo, porque yo pienso que por lo menos percepción y sacando el año de la pandemia, pienso que cada vez está tomando más vino en la República. Pero yo te voy a dar dos factores que no voy a decir que fue la palanca de reversa que se metió, pero tienen un poco detenido lo que es el desarrollo de consumo. Primero, precio. Precio. ¿Tú crees? Sí, precio. Pero es que estamos viendo, cada vez los supermercados y los distribuidores de vino tienen oferta más agresiva. Tienen oferta más agresiva, pero los precios, los precios, óyeme. Cuando tú compras un 3x2 de vino, tú tienes un 30% de descuento. Sí, tú tienes un 30% de descuento, pero acuérdate que en la escala de compras, en un ambiente inflacionario de los últimos dos años, y pudiéramos traer un economista de la cosa que tú comienzas a dejar el vino en tu compra, que tú comienzas a dejarla. ¿Por qué lo sustituyes? ¿Por qué lo sustituirías el vino? Bueno, pudieras sustituirlo por... habría que sentarse a pensar por qué otra bebida, o quizás estás consumiendo menos. Yo pongo eso primero. ¿Te sueño de vino? Bueno, pero está bien. Quizás compra menos, quizás compra menos, porque fíjate cómo yo lo veo. Pero voy para allá. El ron ha ido... es decir, la estrategia con el ron ha sido mejores rones, pero con un precio un poquito más alto. Sí. La cerveza, yo siento que se ha mantenido muy estable, pero se están consumiendo cervezas más costosas, importadas. Aunque no todas las importadas son más costosas, porque las españolas son muy baratas y muy buenas. Sin embargo, yo pensaría, dos de las grandes cadenas de supermercados de nuestro país tienen ofertas de 3x2 en vino. Sí, está bien. Se supone que el vino está un poquito más asequible si tú lo compras a partir de tres botellas. Sí, pero vuelvo y te digo, desde mi punto de vista es un tema económico. Y lo segundo, lo segundo es falta de mercadeo. Falta de mercadeo. No se está haciendo branding, no se está trabajando iniciativas para aumentar el consumo. Sencillamente tenemos una excelente distribución de vino. Señor, y los productos necesitan impulso. O sea, el 3x2 de los supermercados, que está maravilloso. Mira, Leonardo te da la razón aquí cuando dice que el mismo 3x2 está más costoso. Que antes era 800 pesos, ahora es 1000, 1200. Pero que te estoy diciendo. El mismo 3x2. Sí, pero que te estoy diciendo, porque yo el 3x2 lo he visto y he visto cómo se han ido deslizando los precios de marcas que tenían un costo antes y han ido subiendo hasta un 20 y un 25 por ciento por razones inclusive que no es culpa del distribuidor. Tema de transporte, escasez de uvas. Tasa de dólar y de euro. Tasa de dólar y de euro. Aquí no hacemos vino. Bueno, señores, y los ingresos siguen siendo los mismos. Entonces hay una situación económica ahí. Sí. Hay un tema. Hay, yo también pienso. Y desde el punto de vista del mercadeo no le hacen nada tampoco. No. Yo decía del 3x2 que el 3x2 está, y hablamos del 3x2 porque lo tienen varios supermercados diferentes. Ok. O 2x1. Perfecto. No, 2x1 no hay. 3x2. 3x2. 3x2, ¿verdad? Ok. Pero esa es una iniciativa desde el punto de vista de venta. Eso no es la tabla de salvación de un mercado. No, no, claro. De un mercado. O sea, el mercado está sustentado en un 3x2. Eso no. Ahora, todo está muy bien. Estamos viendo litros. Sí, litros. Me encantaría ver en monto. Me encantaría ver en monto. Porque a lo mejor cuando lo vemos en monto, a lo mejor los brincos no son tan notorios. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque de repente, en el 2020, que estábamos en medio de la pandemia, la gente estaba comprando muchos, estaba bebiendo muchos litros de vinos económicos. Y quizás ahora, porque también las casas importadoras de vino se han dedicado a educar al consumidor de vino. Si no, a lo mejor la gente está bebiendo menos vino, pero más costoso. Ha escalado en un escaloncito, ha subido un escalón. Hay una posibilidad ahí. Y a lo mejor está bebiendo menos, pero más caro. Y ahora yo te lo voy a complicar. Eso es una especulación, porque no lo sabemos, ¿eh? Ahora, y voy a seguir especulando. Dale. Especule. Voy a especular. Este es uno de los factores, desde mi punto de vista, no principales, pero uno de los factores, en el cual pudiéramos decir que esto, este aumento en el consumo en los últimos años, le ha dado de frente a la cerveza. ¿Por qué tú estás diciendo eso, Rafael Fernández? Totalmente. ¿Por qué tú estás diciendo eso? ¿Por qué? Porque si yo estoy en un restaurante, aunque el vino no sea una competencia directa, si me lo quieren pintar así. Sí lo es. Y sí lo es. Sí lo es, porque el que está bebiendo cerveza no bebe vino. Exacto. Si yo estoy en ocasión, en un restaurante, tomándome un vino y no estoy tomando cerveza, esa es mi competencia directa, porque cerveza es lo que tú deberías estar bebiendo, no vino. Y es vino que tú estás bebiendo. Para mí no hay una bebida alcohólica más cara que la cerveza. ¿Cómo? Sí, porque la cerveza, número uno, viene en presentaciones pequeñas. Sí. Número dos, si no te la bebiste rápido, está caliente, ya no te la quiere tomar, quiere botarla. Es verdad. Entonces es una bebida que siempre hay como una prisa, como una ansiedad por tomártela rápido. Y hay mucho desperdicio, porque la gente no la quiere caliente aquí. No la quiere caliente. Y te manda para el baño de una vez a orinar. Sí. Así que... Vamos a agradecer a Capcán, ¿eh? Quise traer ese informe. ¿Queda un break? Sí. Sí. Ay, mi madre. Pero no, tira el bumper de capítulo y el breo tiramos el final, porque no nos va a tiempo de hablar de economía. Dejele tirar el bumper de capítulo.